A mí me encanta que tú me sobes los pies, eso me relaja bastante. La Navidad es muy bonita, mi amor. Me encanta la Navidad. Porque tú sabes que yo pienso que uno se planifica en la Navidad, es como un código que uno tiene, que cuando entra la Navidad uno se pone como más amoroso. Como romántico. Es que la temperatura es tan agradable y tú, al estar así con el amor de tu vida, tú sientes como ese calientico, así, como que todo eso te comporta. Mi amor, me encanta. Mi amor, yo estoy contento, realmente. No, yo estoy contenta. Yo estoy muy contenta porque de verdad, mi amor, tú me has hecho tan feliz por estos largos y ocho años. Sí, 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 es verdad. No, no, mi amor, es mi teléfono que estás comiendo. Sí, yo sé que es tu teléfono y por eso voy a contestar. No, mami. Déjame coger la llamada porque es mi teléfono. Se va a caer, se va a caer. Porque me llames otra vez y se cae. Espérate un momento, espérate. No, no, no. Carlos Manuel, déjame contestar tu teléfono porque si tú no tienes nada que esconder, yo puedo coger el teléfono tuyo. No, no, pero la Maciela, escúchame. Carlos Manuel, te voy a pedir otra vez. Déjame contestar el teléfono. Carlos Manuel, ¿por qué yo no puedo coger tu teléfono? Tú puedes. Pero por eso permítame o se va a caer la llamada. Espérate, mi amor. Ok, coge el teléfono. Ok. Contesta el teléfono. Sí, ya lo voy a hacer. Que yo te escuche, habla duro. Bueno, espérate. Y que habla duro ella también. Que habla duro ella también. Aló. Ay, doña. Ay, sí, qué linda. Hablo la verdad que no hay ninguna doña. Esa fue mareada. A mí habla la verdad. Habla. Habla duro. Sí, sí, sí. Usted sabe que yo también la quiero mucho. Sí. Que yo estoy aquí. Tu mujer está aquí en la casa. Ya, cállate. Sí, yo la paso. Sí, yo se la paso luego porque ahora ella está invitada. Sí, pero pásame la hora. Pásame la hora. Que me diga a mí bien clara quién es. Ya, qué. Ah, que tú la quieres. Sí. Que lo mejor no sé, que tú me está engañando con una vieja. A tu abuela. A tu abuela. Mírala ahí, tu abuela. Mira, mira, fue ella que llamó. Ah, mamá. Claro, sí. Ah, ¿era mamá? Sí. Sí, tu mamá. Ay, mi amor. Ay, mi amor. ¿Era mamá? Sí, pero... Ay, perdóname, mi vida. Lo que pasa es que... Ay, perdón, mi amor. Qué tonta soy yo, mi vida. Perdón. Yo sé, mami. Y yo de que celando, de que... Siempre ha sido tóxica, pero... Pero tú has mejorado un poco en estos años, mi vida. Ay, mi amor, perdóname, mi vida. Yo te quiero, pero mi amor... Yo también te amo, mi amor. Sé un poquito más consciente conmigo. Silencio. Espérate. Ay, ay. Pero espérate. ¿Esto es un pelo blanco? Ay, ay, coche. Carlos Manuel. Ajá. ¿Esto es un pelo? Coño, ¿y cuál es el problema de que... ¿De dónde es ese pelo? Pero yo te tenía el cabello ayer. Tú no tienes pelo blanco. Carlos Manuel, explícame. Mi vida, pero puede ser... Con si tú me estoy engañando, pero... No, porque este pelo es malo. Este pelo es malo. Y el día en el que... Yo, bueno, con quién tú me estoy engañando, míralo. Dámelo, míralo. Dámelo, dámelo, dámelo. Con quién tú me estoy... Coño, es un pelo corto. Sí, es un pelo corto. Ah, ya, 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 mi amor. Carlos Manuel. No, ay, no. Ese es el pelo del gato de al lado. Espérate, espérate. Sí. Yo sé muy bien. Eso no parece pelo de gato. Eso no parece pelo de gato. ¿De qué pelo usted parece? Yo no sé. Yo no sé, Carlos Manuel. ¿Con qué tú me estás engañando? Dime, ¿con qué tú me estás engañando? Con la Maciel, cállate. Yo, ese pelo, ese es el jodido gato que tú sabes que cuando viene aquí, yo siempre lo estoy cargando porque soy loco. Ah, porque tú le quieres comer el gato a la hija de la vecina. Eso yo lo sé. Ya sí fue. Y mire, tú me estás engañando con la vecina. ¿Verdad que sí? Es el único gato que yo me cojo. Dime, Carlos Manuel. No, no. Mi vida es el gatito. Acuérdate que viene aquí siempre. Y yo lo cargo, el gatito, y lo cuchuchuco. Porque me gusta cuando el gato hace... Pero espérate. Pero es que el vecino vive solo con su... El vecino vive solo con su gato. El gatito que viene aquí, el blanquito. Sí, el blanquito. El balsino. ¿Tú estás seguro, mi amor? Claro que sí. Ay, mi vida, perdóname. Ay, coño. La vaina que... Ay, mi amor. La vaina que yo tengo que aguantarte así me tiene desesperado. Mi amor, lo que pasa es que yo te quiero, Muz. ¿Y por qué tú miras tanto el reloj? Coñazo, pero venga acá. Pero venga acá, amor. Claro, porque yo estoy hablando contigo aquí. Y dedicándote amor y tiempo. Y tú mirando el reloj. ¿Quién te está esperando? A mí nadie me está esperando. Te estás esperando. Te estás esperando porque tú tienes rato mirando el reloj así. Fijo, así, mirándolo así. Es la macier del diablo. Tú tienes rato mirando el reloj. A mí no me está... Claro que sí. Mira, tienes rato mirando. ¿Quién te espera? Quise ver. Dile que venga aquí a la casa. Si ella va aliente, si ella va a mujer en la casa. Que venga aquí. Mira cómo tú miras el reloj delante de mí. Desesperado. Sí. Desesperado, sí. ¿Tú estás desesperado? Desesperado yo. Oye, sal. Salve. Salve. Te están esperando. ¿Desesperado yo? Sí. Óyeme, yo estoy mirando el reloj. ¿Por qué tú miras tanto el reloj? Yo estoy mirando el reloj pensando en la hora del almuerzo. Pero el reloj está detenido. Parece que la pila está dañada. Y quise ver si... Ay, sí, se te paró. Ay, mi amor. Ay, mi amor. De verdad. Fue una suerte. Se paró. Porque si no es eso, entonces... Ya. Ay, mi amor. Perdón, mi amor. No, 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 que tú me tienes desesperado a mí. Ya yo no te hago nada. No, pues tampoco me grites, Carlos Manuel. No, pues tú no me grites tampoco porque yo estoy defendiendo lo mío. Sí, claro. Yo tengo que también... Pero ¿y qué me importa a mí? No, pues no. Tú me tienes desesperado. Desesperado me tienes tú a mí. Pues, pues, desespérate. No. Oye, lo que tú tienes que hacer. Tenemos que hablar, Carlos. Ah, como hacen las águilas y picotean de ti misma. No, pero, Carlos Manuel. No, no, no. Estoy hablando contigo, Carlos. Pero, mira, él me dejó hablando sola. Estamos a quedar así, Carlos Manuel. No, no, no. Ven acá. Oye. ¡Vamos a hablar contigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Voy acá! 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 Ya hablamos contigo. ¡Diablo! Ay, pero así no se le da a un pobre hombre. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi amor! ¡Te te digo! ¿Tú me partiste? ¿Cómo que sí me diste? ¡Ay! ¡Diablo! ¡Me diste con la... ¡Me diste con la... ¡Me diste con la... ¡Me diste con la batica de hielo! ¡No! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Ay, sí! ¡Me llame a 9-11! ¡Llámalo! ¡Ay, te cabe poco! ¡Si me quito el dedo de ahí y boto sangre! ¡Ay, mi amor! ¡Me llamo a 9-11! ¡Ay! ¡Ay, me voy a marear! ¡Me voy a marear! ¡Ay, estoy mareado! ¡9-11! ¡Sí, sí! Aquí, en la calle 13, número 5, rápido. ¡Sí, sí, sí! Una emergencia y un herido, un partido. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi vida, ven acá! ¡Ay, no, no me toques! ¡Ay, 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 mi marido! ¡Cuál es la situación! ¡Ay, quito! ¡El partido! ¡Cuál es el partido! ¡Siéntese! ¡Siéntese, que se marea! ¡Siéntese, que se marea! ¡Un momento! ¡Ay, déjame, déjame! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga! ¡Espera, mamá! ¡Respira, mamá! ¡Respira, mamá! ¡No, no, no! ¡Espera, mamá! ¡No, no, no, no! ¡Momento! ¿Y desde cuándo los 9-11 solamente atienden mujeres? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ven acá! Yo no sé ninguna pendeja. Me lo dejan aquí, que a él se lo curo yo. ¡No, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no!